Hey, Mr. Liruflaco, amor solo dame amor, vivir de tu calor, recuerdo quiero sentirte de nuevo, con tu pasión, los días nace, mueren sin ti, esta old is grave, escribirla no te debo mentir, amor, deja, te platico, estoy contigo, alegre, enojado, así te la dedico. You, you really love me, you put no one up with me, but I have done you wrong, please forgive me. Que llegue la noche, pero a ti yo te espero, te beso los labios, lentamente te veo, no corras, atrás de él, amalo, deséalo, en su mundo tan cruel, da mi atención, te ofrezco el amor, dinero ha guardado, perdido, como un desamor, estoy donde quiera, ven ya a mi habitación. You, you really love me, you put no one up with me, but I have done you wrong, please forgive me. You, 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 you. ¡Gracias!